¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo con el aprecio y el cariño de siempre. Mi santo favorito es el Padre Pío. Hoy pido que él interceda por mí y por todos ustedes. Desde el cielo. Fue un gran sacerdote. Un hombre entregado verdaderamente a Dios. Un hombre que se apasionaba mucho por las cosas grandes. Un hombre que tuvo un don muy maravilloso. Que recibió los estigmas en sus manos. Igual que nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Los estigmas, es decir, las llagas de los clavos de Cristo en sus manos. El Padre Pío tuvo ese regalo tan grande. Y entonces es digno de admirar su amor a la iglesia. Es un gran santo de los frailes capuchinos y de los franciscanos en general. Y entonces encomendémonos a él, como ven, para que él interceda ante Cristo. ¿Por qué él está con Cristo? Los santos están con Dios. Están ante la presencia de Dios. Padre Pío, por favor. Yo sé que aquí está una imagen tuya, bendita. Pero también pido que en el cielo esté intercedas por nosotros. El Padre Pío tenía el don de la bilocación. ¿Cuál es el don de la bilocación? Que podía estar en dos partes a la vez. No así de una forma mágica. No, señor, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted lo veía ahorita en Estados Unidos. Se acabó de ver al Padre Pío en Estados Unidos. Ahí andaba. No, él estaba en su casa. Entonces tenía ese don de hacerse presente en diferentes lugares y ayudar a las personas. Como pido a Dios que nos dé muchos dones de los que el Padre Pío gozó en su vida. Aunque esto es un esfuerzo tremendo, ¿saben? Es una constante entrega a Dios. De verdad, no puede uno avanzar si su vida espiritual anda media chueca. Si uno no se entrega en cuerpo y alma a lo que tiene que hacer es muy difícil. Entonces, pero sí, entonces, viene la certeza de que Dios actúa a través de sus miembros, de sus elegidos en favor del pueblo de Dios. Y Él muestra sus beneficios. Y así lo está haciendo hoy en cada uno de aquellos sacerdotes que le echan ganas a la vida, le echan ganas a la palabra, le echan ganas al estudio, le echan ganas a la formación humana y religiosa de las personas. De diferentes maneras, Dios se hace presente a través del sacerdote, el elegido y el ungido de Dios. De diferentes modos, ¿eh? Eso no lo duden ustedes. Dios se sigue manifestando. Bueno, ¿cómo ven? Tú tienes que ser otro Jesús, escribió el Padre Pío. Tú tienes que ser otro Jesús. Así es, así lo decía Él. Y es en realidad el otro Cristo. Y entrañar los valores cristianos. Entonces, podemos tener muchos defectos, muchos errores, muchas cosas que a veces como que no nos ayudan tanto en nuestra vida de fe. Sin embargo, tenemos que ir entrañando poco a poco la vida de Dios en nosotros. ¿Cómo es Dios? Oiga, ¿cómo es Dios? Entonces, pregúntense ustedes, ¿cómo es Dios? O sea, no vamos a ser nosotros dioses. No, 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 no. Hay que entender esto. No vamos a ser dioses. Pero tenemos que encarnar en nuestras vidas los valores de Dios. Si Dios es amor, pues entonces el amor tiene que ser para nosotros importantísimo. Si Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos y actuar siempre con la justicia y la rectitud. Si Dios es bueno, también nosotros tenemos que ser buenos con los demás. Y ayudar y apoyar y siempre que podamos hacer el bien, hay que hacerlo porque Dios es bueno y nosotros también tenemos que ser buenos. Si Dios no miente, entonces también nosotros no vayamos a mentir más. Eso es ir encarnando los valores cristianos. Si Dios es fiel, también yo tengo que ser fiel a Él y a los demás, cada quien en sus circunstancias. Si Dios es cariñoso, yo también tengo que ser cariñoso. Si Dios es respetuoso, yo también tengo que respetar. Entonces, todos estos son valores auténticamente cristianos que ayudan a una sociedad a vivir mejor. Entonces, Dios sigue funcionando en medio de su pueblo. Entonces, amigas, amigos, ¿cómo ven? Vamos avanzando poco a poco. Ya ayer veíamos nosotros el Salmo número 117, que es un Salmo tremendamente grande. Está en los extremos, tremendamente grande. ¿Por qué? Porque es grande en su contenido y en sus palabras. Sin embargo, es pequeño en su literatura. ¿Sabe por qué? Nomás tiene dos versos. Dos versos tiene el Salmo número 17, nada más. Bueno, pero hoy vamos a seguir meditando con el Salmo número 18. El Salmo número 18 canta la vida. Canta la magnificencia de Dios. El Salmo 118 recuerda que hay un pueblo que tiene un Dios. Ese pueblo nuevo para Dios hoy somos nosotros los cristianos católicos. Somos parte de esta heredad. Somos parte de esta viña que su diestra plantó. Nosotros somos cristianos católicos. Los verdaderos cristianos. Porque dentro de la iglesia católica se encuentran los medios más plenos para la salvación. Solamente dentro de la iglesia católica. Los grupos que no son católicos, de alguna manera, tienen cosas positivas. Tanto los que no son sectarios, como algunas religiones, que también tienen otras creencias. Tienen cosas buenas, ¿saben? Tienen cosas positivas. Sin embargo, solamente en la iglesia católica están los medios plenos para la salvación. Por eso la invitación es radical. Ojalá que todos seamos cristianos, de verdad. Ojalá y que estemos en la única iglesia que Cristo fundó. Y esa iglesia es la iglesia cristiana católica. ¿Cómo ven ustedes? Hay que echarle muchas ganas. Pues miren, vamos a meditar hoy el Salmo número 118. Este Salmo, así como le da certeza al alma, le da certeza al corazón. Y nos hace pensar que no es lo mismo edificar nuestra casa sobre la arena, que edificarla sobre la roca. Y la roca es Cristo. Él es la piedra angular. Y todo el edificio se va levantando si en él ponemos nosotros nuestra confianza, nuestra esperanza. Si él es la base de todo, todo va a salir muy bien. También, téngalo usted por seguro. Si usted está caminando con Cristo, usted va seguro por la vida. Si usted va lejos de Cristo, entonces usted va a tambalear y cualquier cosita le va a ser un desastre en su vida. Entonces va a ser un caos, un caos. Por eso es que mucha gente se queja. Yo no entiendo por qué mi vida es una desgracia. Claro, a veces andamos lejos de la gracia y la gracia está en Jesucristo. La fortaleza, él es nuestro escudo, él es nuestro baluarte. No lo olviden. Y hay que darle gracias a él por sus maravillas. Allá en Mateo capítulo 21, verso 42. Fíjense ustedes si hace referencia. ¿Qué les dije? Mateo 21, 42. A ver si lo encontramos. Mateo 21, 42. Hace alarde a esto, a lo que es Dios. 21, 42. Dije, ¿verdad? Miren ustedes cómo dice acá. Mateo 21, 42. Jesús entregó. Jesús agregó. No han leído cierta escritura. Dice así. La piedra que los constructores rechazaron llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. La piedra angular que desecharon los constructores o los arquitectos. Es triste saber que hay muchos que siguen despreciando, desechando a esa roca que es Cristo. Y pues muchos pues así lo dicen. No, yo pues ¿pa' qué me arreglo mi vida? Yo así nomás. Pues sin Dios, sin confesión, sin comunión. Bueno, pues rechazan la piedra angular. Pero curiosamente aquellos que la aceptan, los deja maravillados. Y por eso cuando se dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, también se dice, dichosos los invitados. Claro, pocos son, muchos son los invitados. Pero ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es la frase? Muchos son los invitados, pero pocos los elegidos. O algo así. No, el tema es que dichoso es aquel que es invitado a poner su fe y su confianza. A sembrar toda su esperanza en la roca. Que ahí no habrá un problema de que se venga un temblor y lo eche para abajo. Él es la roca principal. Mateo 21, 42. Entonces, y Primera de Pedro 2, 4. Miren, otra vez nos está recordando la Sagrada Escritura. Esto es maravilloso. ¿Cómo es que Dios funciona? ¿Cómo Dios está presente con nosotros? Siempre, todos los días. ¿Qué les dije Primera de Pedro? ¿Qué les dije? Primera de Pedro 2, 4. Aquí está ya Primera de Pedro 2, 4. Para que ustedes vean que es importante ir concatenando las ideas con la Sagrada Escritura. 2, 4 dice de la siguiente manera. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado a lo que es la piedra viva rechazada por los hombres. Y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. Piedra viva y preciosa. Eso es nuestro Dios Todopoderoso. Jesucristo bendito. Cómo te amo. Mi corazón por ti. Es impresionante. La piedra viva se han acercado a ustedes. La piedra viva que otros rechazaron. Bueno, pero usted no lo rechace. Por favor, se lo pido. No lo rechace más. No lo rechace más. Ya arregle su vida. No, no, no. Se quede, no se quede tirado. Por favor, busque a Dios. Que ahora es el tiempo de la gracia y de la oportunidad. Él es la piedra viva que muchos rechazaron. Pero usted y yo no cometamos el error de rechazarlo. Muy bien, amigas y amigos. Vámonos entonces ahora sí al Salmo número 118. Este es el Salmo número 118. El Salmo número 118 comienza diciendo así. Den gracias al Señor porque es bueno. Otra versión dice así. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Él es bueno. ¿Él quién? Dios. Mi Dios Todopoderoso. El Dios de nuestros padres. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios de la Virgen María. El Dios de José el Carpintero. El Dios de Simeón. El Dios de Ana. El Dios de Juan el Bautista. El Dios de Zacarías. El Dios de los apóstoles de Esteban. De todos los apóstoles de Pedro. De Pablo. El Dios del Padre Pío. El Dios. Él es nuestro Dios. Él es bueno. Vean qué importante. El Dios de los cristianos católicos. Nosotros. El Dios del Padre Efraín. Es el Dios de ustedes. Él es bueno. ¿Qué le parece? Chemo le gana. Den gracias. Esto es importante. Viste. Los salmos tienen esta constante. Primero. A dar gracias. La invitación a dar gracias a Dios. Darle gracias. Eso es bien importante. Una persona agradecida. Es una persona que va a ser muy bendecida con Dios. Todos los días. Usted ojalá que cuando recién abra los ojitos. Diga. Oh. Gracias Dios. Gracias porque por tu amor. Hoy pude ver la luz de un nuevo amanecer. Gracias Señor. Porque terminó esta semana. Yo pude trabajar. Y mira lo que pude lograr. No me pagaron esta semana Señor. Pero en la otra semana me pagan mi quincena. Y pero yo con lo que tengo. Elijo esto. De la. Para la ofrendarte. Y voy a tu templo. A darte gracias. Con toda reverencia. Dejo mi ofrenda. Generosa. Y amorosa. Y también te doy gracias. Porque Eucaristía significa acción de gracias. No lo vayan a olvidar ustedes. Eucaristía significa acción de gracias. Por eso un católico que va a misa todos los domingos. Todos los domingos. Todos los domingos. Aunque a veces duerma. O aunque a veces no le entienda nada al padre Efraín. En su homilía. Pero él está yendo a dar gracias a Dios. Eso es muy muy pero muy importante. Como ven ustedes hermanos. Es muy importante dar gracias al Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista. Den gracias al Señor. Pues él es bueno. Pues su bondad. Su bondad perdura para siempre. Su bondad perdura para siempre. Su bondad. Y uno de los atributos de Dios es que él es bondadoso. Él es bueno. Bondadoso. Bonachón. Lindo. Hermoso nuestro Dios. Cuando uno pecó y se arrepiente. Y vuelve a él. Él lo abraza. Lo apapacho. Le dice. Ay mi hijito está bien. Pues ya te quiero mucho. Te amo de un montón. Te perdono todo. Porque tú eres mi hijo amado. Uy. ¿Han visto ustedes papás? Que hay papás que son muy cariñosos con sus hijos y sus hijas. No hombre. Qué bonito. Si un papá es así. Imagínese. Cuatrocientas veces más. Dios. ¿Qué digo? Cuatrocientas. Cuatrocientas. Mil ochocientas. Setenta y seis. Muchas veces más. Así es Dios. Ya no sé ni los números hasta dónde decirle. Porque él es extremadamente bueno. Uy mi Dios. Por eso te va a perdonar. No. No tengas miedo. Acércate allá al sacramento de la gracia. Confiésate. Él no te anda buscando con un palo listo para crebrarte las narices por haberte portado mal. No. Él no es así. Él es un Dios bueno. Dale una oportunidad. Siente su amor en tu corazón. Experimenta la dulzura de su bondad en tu vida. Ánimo. Va. Yo sé que no es fácil a veces. Pero la invitación está ahí. Búscalo. Búscalo no por miedo. Sino por temor a él. Por amor a él. Eso es. Que lo diga Israel. Bueno. Aquí está mencionando Israel. Ustedes ya saben quién es Israel. ¿Verdad? Cuando el autor sagrado se está refiriendo ya al pueblo propiamente dicho de Israel. 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 No está refiriendo a una persona particular. Se refiere a todo un pueblo. Pueblo. Pueblo católico. Lo mismo le digo yo hoy. Miren. Tomando estas palabras. Den gracias al Señor. Pues él es bueno. Pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel. Que lo diga la iglesia católica. Su bondad es para siempre. Su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Arón. Bueno. La casa de Arón. Acuérdense ustedes que el sacerdocio comenzó con Arón. Y entonces todos sus sacerrotes hoy que alaben al Señor. Los santos que están en el cielo como Padre Pío. Y los que estamos todavía aquí en la tierra que alabemos al Señor. Estirpe de Arón. Somos también nosotros. Nosotros somos sacerrotes como Melquisedec. Melquisedec. De acuerdo a Melquisedec. Es que Abraham le rendía sus cuentas de su trabajo. Le decía aquí está mi ofrenda. En agradecimiento a Dios. ¿Visto? Melquisedec que ofreció pan. Y ofreció el vino. Para agradar a Dios. El pan. El pan. Entonces la Eucaristía no es cualquier cosa. Tiene sus orígenes hasta allá. Un hombre agradecido a Dios. Abraham. Que le dio su ofrenda al sacerdote Melquisedec. Para que éste lo ofreciera a Dios como sacrificio. Bueno. Entonces ahí está. La acción de gracias. Que lo diga la casa de Arón. Su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor. Su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor. Porque hay muchos que no le temen. Y son esos católicos que van a misa de vez en cuando. De esos que vinieron ahorita en Nochebuena. Y el 25 de diciembre ya no los volví a ver. Bueno. Esos que hagan lo que quieran. Pero los que temen al Señor. Aquellos que estamos tratando la manera de tener una relación más íntima con Dios. Nosotros alabemos al Señor. Los demás ojalá en su momento. Pero nosotros de momento alabemos al Señor. Que lo digan los que temen al Señor. Su bondad es para siempre. Verso 5. Amigas, amigos. Estoy en el Salmo número 118. Dice así. El verso número 5. Al Señor en mi angustia yo clamé. Bueno. Al Señor en mi angustia. Las angustias son tremendas. Pero al Señor en mi angustia yo clamé. Me respondió sacándome de los apuros. Uh. Qué bonito es esto. Qué bonito. Ese es nuestro Dios. Oigan. Eh. Me salvó sacándome de mis apuros. A veces que andamos bien apurados nosotros. Eh. Y entonces Dios dice. ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Claro. Si nosotros le tememos a Él. Sus oídos siempre van a estar atentos a nuestras súplicas. Eso no lo duden ustedes por favor. No lo duden ustedes por favor. Por el amor de Dios. Eh. Si el Señor está conmigo no temo. Visto. Si el Señor está conmigo no temo. ¿Le gustaría decirlo conmigo? Si el Señor está conmigo no temo. Entonces ¿a qué le voy a tener miedo yo? Si Él está conmigo. No voy a temer. Yo voy adelante. Eh. ¿Qué podrá hacerme el hombre? O sea. Dios nos defiende a nosotros. Eh. Sus hijos. Los que creemos verdaderamente en Él. Miren. No nos va a pasar nada. Dios nos libra de accidentes, de enfermedades, de cualquiera. A veces podemos experimentar la enfermedad y el sufrimiento. Pero eso también es parte de la realidad. Para que nosotros no nos olvidemos que no somos autosuficientes. Verso número 7. Cuento al Señor entre los que me ayudan. Visto. Hay muchos que me ayudan. Uh. Pero el Señor a mí, mire. Es el primerito que va adelante ayudándome. Viendo a ver cómo le hace para que yo esté bien. Él se preocupa por mi bienestar. Por eso es importante cuando ustedes dicen en la misa. Eh. Pedimos por el bienestar de la familia tal. Por el bienestar de la persona tal. Por la conversión de la persona tal. Por el trabajo de la persona tal. Bueno, claro. Porque Dios está viendo las necesidades que usted y yo tenemos. Entonces es un Dios que se preocupa por nosotros. Todos los paganos me rodeaban. Vea, dice aquí. Verso. Eh. No, no. Dice. Verso 8. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Va. Ya viste. Ya viste. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos de este mundo. Por eso. Yo, miren, no ando ahí con rodeos ahí de que. No, es que yo voy a arreglar la iglesia y a ver que los políticos estos me ayudan. Ah, qué cosa. Yo no confío en eso. Luego te dicen y luego te quieren cobrar. No, no, no. Mejor con lo que viene de lo alto, con la ayuda de la propia gente, yo voy a salir a la. Yo no estoy confiando en eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me van a defraudar. Eh. Más vale, dice. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Así que no nos vendamos nosotros por cualquier mendrugo. Nuestra dignidad es tan grande. Verso 10. Dice. Todos los paganos me rodeaban, pero en el nombre del Señor los humillé. En el nombre del Señor los humillé. Entonces nosotros vamos a humillar a nuestros enemigos. No se preocupen ustedes. Ellos van a quedar burlados y no van a poder hacer mucho contra nosotros porque Dios va en nuestra defensa. En el nombre del Señor. Esta palabra es muy grande, amigas, amigos. En el nombre del Señor. Entonces un día iban aquellos a pescar y no agarraron nada. Allá en el capítulo número 5 de San Lucas. En el capítulo número 5. Dice que entonces Jesús les dijo. ¿Ya pescaron algo? No. Pues no hemos pescado nada. Y entonces les dijo el Señor. Echen las redes de este lado. Y pues claro que Pedro era el pescador. Dice. Pues tú qué vas a saber Jesús. Tú eres carpintero. Yo soy pescador. ¿No? Entonces a mí que no me vengan a decir cosas raras. Dice. No, no, no. Bueno, está bien pues. Pero en tu nombre echaré las redes. En tu nombre echaré las redes. En tu nombre. Esto es bien importante. En el nombre del Señor. Por eso qué bonito que su día comience así. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¿Viste? No es como dicen los protestantes. Que nomás nos estamos aruñando la cara. Pobres ignorantes estos. Protestantes, ignorantes y todo lo que terminen antes. Me explico. De veras que están pero mal. En el nombre del Padre. En tu nombre. Yo voy a trabajar este día. En tu nombre voy a emprender este proyecto. En tu nombre, oh Dios, voy a poner esta empresa. En tu nombre voy a poner mi negocito, Señor. En tu nombre voy a empezar esta familia. En tu nombre todo. En tu nombre echaremos las redes. Le dijo Pedro. Está bien, pues en tu nombre echaremos las redes. Confiados en tu palabra. Confiados en tu palabra echaremos las redes. En tu nombre. Y vea el salmista hoy cómo lo está diciendo. Cómo dice acá. Dice, pero en el nombre del Señor los humillé. ¿Visto? Esto es importante. Hagamos todo siempre en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Eso es grande. Eso es maravilloso. Eso es importante y digno de este recomendarse. Me rodeaban. Me tenían cercado. Pero en el nombre del Señor los humillé. Otra vez. ¿Visto? Por eso yo les pido, por lo menos en la mañana. Va. Ánimo, ánimo. Cuando se despierte. No. Se levante como el perrito ahí. No. Levántese. Y lo primero que va a hacer es decir. Uy. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Señor. Ayúdame. Hoy voy a ir a chambear. Mira, Señor. Voy a hacer esta actividad. O voy a ir a pasear. Cuídame, Señor. En tu camino. En tu nombre. Yo me voy. En tu nombre. Yo voy a triunfar. Porque nací para ser campeón. Uy, uy, uy. Ánimo, ánimo. En el nombre del Señor. Va. Verso número 12. Ay, cómo me emociono yo. Ay, la palabra bendita. ¿Por qué será? ¿Por qué será, oiga, de verdad? A veces ni yo le digo. Pues, ¿por qué me entusiasma tanto esto? La palabra de Dios. Ya llevamos varios días meditándola. Y no se agota su contenido. ¿Por qué? Porque esto no viene de hombre humano cualquiera. Esto es producto de Dios que inspiró a los hombres. Para que ellos escribieran esta palabra bendita. Me rodeaban como avispas. Cayeron como zarza que se quema. Pues, en nombre del Señor los humillé. Otra vez. Me empujaron con fuerza para derribarme. Pero acudió el Señor a socorrerme. Ay, qué bonito es esto, eh. Cuando pasa un accidente, por ejemplo, rapidito se llaman a los bomberos. Cuando hay un incendio, que vengan los bomberos que me estoy quemando. Vean nomás. Así, miren. Me rodeaban como avispas. Cayeron como zarza que se quema. Pues, en el nombre del Señor los humillé. Me empujaron con fuerza para derribarme. Pero acudió el Señor a socorrerme. Y el Señor es mi fuerza. El motivo de mi canto ha sido para mí la salvación. Ay, salmista, qué hermosas palabras dijiste. Gracias por ponerlas por escrito. Y que nosotros hoy, con este salmo, podemos alabar y bendecir el santo nombre del Dios que tanto nos ama. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias. Me empujaban con fuerza para atirarme. Clamores, verso 15. Clamores de alegría y de triunfo resuenan en las tiendas de los justos. Las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hace proezas. No, no moriré, sino que viviré y cantaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Esa palabra es grande también. El Señor me dio mi palisita, pero no me dejó morir. O sea, Él sabía hasta dónde podía llegar. Por eso que Él ha dicho, Dios no nos pone pruebas que nosotros no podamos aguantar. Eso no lo olvide. Ábranme las puertas de la justicia para entrar a dar gracias al Señor. ¿Visto? Entrar, quiero entrar a la iglesia a dar gracias al Señor. Ábranme las puertas de la iglesia que voy a entrar a dar gracias al Señor. Eso es lindo. Pero no aquellos que dicen, ah, yo para qué voy a misa. Bueno, pues quiero decirles que no les va a ir bien como ustedes pensaban. Y todo su teatrito y su, digamos, esa bola de hielo que rejuntaron, se les va a venir abajo. Ese muñeco de hielo que están haciendo, se les va a deshacer. Porque ustedes quieren hacer una religión a su modo. Y no es así. El que va a misa es una persona agradecida. Los que no van son mal agradecidos. Y aunque digan, ay, en el nombre de Dios hoy me vaya bien. Pues sí, pues, pero no lo pone a él en primer lugar. Ni modo. A ver cómo le hace. Hasta donde le llegue su propia capacidad. Cita, pues, ahí. Pero acuérdense ustedes que todo lo da Dios. Esta es la puerta que lleva al Señor. ¿Cuál? Los siete sacramentos. Por ella entran los justos. Te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí la salvación. Vea qué bonito. Te agradezco. Te doy gracias, Señor. Mira, yo tenía este problema y he sentido tu ayuda. Y esto lo he experimentado. Yo, créanme, créanme de verdad. Hay momentos bien tristes. Hay momentos difíciles. Hay momentos bien complicados. Y entonces uno lo que hace es encomendarse a Dios. Y uno ve rápido la respuesta. Por eso yo, ¿qué le podré decir a mi Dios? Nomás, muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias porque has sido bueno conmigo. Te amo con todo mi corazón. Qué bonito es esto. Qué hermoso, hermanos. Estoy en el Salmo número 118. 118, ¿verdad? Te agradezco. La piedra, verso 22. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Ya se los dije. Cristo es la piedra principal. Entró. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo a nuestros ojos. Este es el día en que actuó el Señor. Goz sea nuestra alegría y nuestro gozo en Él. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo en Él. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el nombre. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Y el Señor es Dios. Él nos ilumina. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Esta frase me hace recordar el Salmo 34, verso 6, que dice, Mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados. Qué bonito es eso. Mírenlo a Él. Él nos ilumina. Dice el Salmo 118. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en las manos hasta los cuernos del altar. Formen la procesión. Por eso, casi siempre que se comienza una misa solemne, todos son solemnes, pues va, pero un poco más solemne se hace la procesión de entrada. Es porque una procesión significa bastante para Dios. Es el pueblo que va caminando rumbo a Cristo, rumbo a Dios, rumbo al altar. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. La casa de Dios, el templo y el reino eterno en el cielo. Amigas, amigos, formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Ay, 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 qué bonito. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande. Den gracias al Señor. Pues Él es bueno. Pues su bondad perdura para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora de la tarde. Te alabo y te ensalzo porque eres mi Dios. Como mi corazón por ti, mi corazón por ti, oh Dios. Y saber que tengo un Dios grande como tú. Y me anima y me entusiasma y también con el salmista. Te quiero bendecir. Te quiero aplaudir porque eres mi Dios. Eres todo para mí, Señor. Cómo me siento confiado ante ti. Te doy gracias de todo corazón. Te doy gracias por la vida que me has dado. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por mis manos. Gracias por mis oídos, por mis ojos, por mi mente. Gracias, Señor, porque puedo pensarte a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por el corazón que me diste, por mis pies, por mis miembros. Todo lo que me has dado tú, Señor, gracias. Gracias, oh Dios, has sido bueno conmigo. Me diste una casita donde vivir. Me diste una familia, Señor. Me diste unos hermanos, unos padres. Señor, gracias por ser bueno conmigo. Me diste chance de estudiar. Has sido bueno conmigo, Señor. Señor, gracias, gracias por el alimento que me das todos los días. Bendito y alabado seas. Te amo con todo mi corazón. Mi corazón por ti, oh Dios. Gracias por amarme. Gracias por querernos. Gracias por escuchar nuestras plegarias. Tú eres la roca, la piedra principal donde se siembran nuestras esperanzas. Te amo con todo mi corazón. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, este ha sido el Salmo número 118. Cómo los amo en Cristo. Y le agradezco a Cristo que nos ha permitido conocernos a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga abundantemente. Les mando un mega abrazo. Y no se olviden ustedes que seguimos en Navidad. Toda la octava navideña. Es fiesta grande y el corazón tiene que estar siempre henchido de alegría. Siempre animoso en el Señor que ha venido para salvarnos. Que Dios los bendiga abundantemente. A todos a donde quiera que se encuentren. Y que sientan la presencia amorosa del recién nacido en sus corazones. Nos vemos más adelante. Los quiero. Los quiero de a montón. No se olviden que nacimos para ser campeones. Nos vemos más adelante. Gracias por ver el video. Gracias.